El partido de Balón Malo El partido de Balón Malo Esa pasión mía de media vida Cuando dejé la práctica allá por los 40 años Y también de ser entrenador Me metí en el mundo del emprendimiento De entrenar emprendedores Y ese es el motivo por el cual estoy aquí El título es educar para emprender En el sentido amplio que veremos luego Hay mucha gente que confunde esto con montar empresas Y yo estoy hablando de una cosa totalmente distinta Que tiene mucho más que ver con lo que comentaba Blanca hace un momento ¿Cuál era el problema hace 30 años? Uno ya tiene unos cuantos Hace tres crisis Me gusta decir ¿Qué pasaba hace tres crisis? Hace tres crisis en los años 80 Pues Yo en este momento era Presidente de un club polideportivo Entrenador de balón humano Y mirando alrededor Todos los chavales que jugaban con nosotros Estaban en el paro Prefiero decir paro que desempleo Porque desempleo suena como mejor Pago es mucho más rotundo 30% de paro Perdón 20% de paro Lógicamente entre la gente joven el doble Entre las mujeres el doble Que suele ser Desgraciadamente suele ser así Entonces dejamos la junta directiva El presidente Y dos más Y montamos una asociación Para ayudar a los chavales a buscarse la vida Y entre eso A montar pequeñas iniciativas empresariales Que acogíamos en el propio club Porque teníamos espacio Llegamos a tener seis empresas Inventamos una incubadora de empresas Sin saberlo Lo cual me sirvió a mí después Para venderle al gobierno del Principado Que yo era capaz De montar La primera incubadora de empresas Que se puso en marcha En Asturias En el año 87 Bueno pues Partíamos de ahí Y otra cosa más Partíamos De un 30% De fracaso escolar Repito Fracaso No abandono precoz Abandono prematuro Que es lo que se dice ahora Seguimos teniendo el 30% Desgraciadamente Pero lo llamamos de otra manera Porque es que suele quedar mucho mejor Bueno pues Montó aquella incubadora En un proyecto que se llamaba Valgalau Montó esa incubadora Y yo como ingeniero estaba encantado Yo tengo una máquina Introduzco un prendedores por aquí Le doy a la manivela Y saco empresarios Maravilloso Pero resulta Eso lo pusimos en marcha En el 89 Resulta que en el 92 Que había que volver otra vez A rellenar Porque eran tres años Los de permanencia Había que volver a rellenar Resulta Que faltaba La materia prima Y entonces Ahora que hacemos Tenemos una máquina preciosa Que si le metes Emprendedores Le das a la manivela Y salen empresarios Pero el problema es Que no tenemos materia prima Entonces me acordé De mi vida De Entrenador Jugador Presidente de club Y todo lo demás Y dije Hombre Ese Ese Espacio La incubadora Que yo creí que era El no va más Es El equipo juvenil De un deporte Del balón humano Por ejemplo Y lo que tengo que hacer Es Crear cantera Ir hacia atrás Y funciona Bueno pues Fui a ver Bueno Tengo que deciros Que eso era En la cuenca minera Del Nalong En Asturias Cuenca minera Cuenca industrial Con una mentalidad Anti-emprendedora Como debe ser En todos estos Entornos Y fui a ver Al Director del MEC En Asturias Que no lo conocía de nada Pero le estoy Agradecidísimo Fui a ver A aquel hombre A José Luis Montes Y le dije Oye mira No me conoces Pero mira Vengo a decirte Que esto de emprender Es como el balón humano Que hay que empezar A entrenar A los cinco años Y a base de entrenar A entrenar A entrenar Llegas a tener Deportistas de élite Pero llegas a tener También gente Que hace deporte Por hacer deporte Que también es importante O sea No solo El tema del No solo el tema De la élite Sino Tú mejoras Mejoras la población Bueno Pues nada Se lo creyó Y nos ayudó Y empezamos A ir desarrollando Aquello ¿Qué me pasaba a mí En aquel momento Por la cabeza? Necesitábamos Un cambio de mentalidad En la sociedad Algo que Con el tiempo Se llevó A demostrar Que lo que estaba pasando Era Un cambio de era Lo que ahora estamos viviendo No es una crisis Es un cambio de era Y vamos a tener Que afrontar eso Igual que afrontamos Otras muchísimas cosas Pero Lo que está pasando ahora No es una crisis Es algo mucho más profundo Y los de mi quinta Tratamos de Aportar soluciones Del pasado Y no va a valir ninguna De hecho Lo estamos viendo Llegan los presidentes Sean del color que sean Dicen La salida está por aquí Lo dicen muy serios ¿Eh? Y a los seis meses Está claro Que no está por ahí Y luego llegan Otros de otro color Y dicen La salida está por aquí Y tampoco Estamos viendo El problema Que tenemos ahora mismo Es que llevamos Treinta años En la era del conocimiento O por lo menos Hace treinta años Que murió La era industrial Y todavía no nos enteramos Bueno Búsqueda de soluciones Lo primero Necesitamos Necesitábamos Y seguimos necesitando Una educación distinta Ya los tuvimos hablando aquí Hay un fracaso escolar Del treinta por ciento No termina en bachillerato Ni FP Un dieciocho por ciento Es decir Que ahí Solo termina Un bachillerato O FP Un veintidós Mientras que en Alemania Termina Un cincuenta y seis Y en la media De la OCDE Un cuarenta y cuatro Pero tenemos Un sistema educativo Que resiste Perfectamente La comparación Con la OCDE Estar tranquilos Que las autoridades Están diciendo Eso todos los días Y diría yo Que con estos datos Tienen razón Tenemos que ver Cómo somos capaces De convencerlos De que no Bueno Yo Soy un ingeniero Que no sabe nada De educación A mí se me ocurrió Que esto del emprendimiento Era un deporte Y que había que practicarlo Bueno pues Resulta que uno Empieza a mirar Y ve gente Que ya aportó cosas Hace tiempo Por ejemplo Plutarco Hace dos mil años Ya decía Lo que acaba de decir Blanca El cerebro No es un vaso Por llenar Sino una lámpara Por encender O sea Necesitamos Crear Incendios Diría yo Crear Fuegos En la gente Para que seamos capaces De hacer Lo que realmente queremos Y lo segundo Era bueno pues Tenemos que ir Hacia una Educación emprendedora Todo el mundo dice Todo el mundo de la educación Dice Que como mejor aprendemos Es haciendo Pero en toda la educación Que podéis mirar alrededor De aprender haciendo nada Teoría 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 Y va a tener una bicicleta aquí Para explicaros Como aprende uno A andar en bicicleta Desde un punto de vista teórico Que es lo que la gente Está haciendo En las aulas Día tras día A andar en bicicleta Se aprende Subiéndose a una bicicleta Y exponiéndose a dejar Los dientes en el asfalto Con lo cual Tiene que haber Un cierto riesgo Bueno pues El emprendedor es alguien Que se empeña En cambiar las cosas Y para lo cual No le vale Con buena voluntad Ni con tener ideas Maravillosas Necesita Arriesgar Necesita Trabajar sin descanso Luchar Volver a arriesgar Innovar Estar en una lucha constante Porque si no No va a conseguir El objetivo que busca Una pincelada Para deciros Que El emprendedor No es solo el que monta Una empresa Sino que hay Como podéis ver ahí Tenemos emprendedores Empresarios Tenemos gente Intraemprendedores Que dentro de una organización Que no es suya Hacen la labor importantísima Del emprendedor Y los emprendedores sociales O sea Llevando a un ámbito Muy grande Tenemos como poco Tres tipos de emprendedores Y el emprendedor Nace o se hace La película La pregunta de siempre Bueno pues Nace y se hace Tiene que tener Una genética determinada Si no tiene Un ambiente adecuado No va a conseguir hacer nada Porque nadie se va a enterar De esas habilidades que tiene Y luego Queda la parte de La voluntad Si quiere o no quiere O sea Que tengamos claro Que muchísima gente Anónima Podrían ser Como Fernando Alonso Si hubieran tenido El ambiente Que tuvo Fernando Alonso En su casa O Dani Pedrosa O un gaitero Muy famoso en Asturias Que es gaitero Porque debajo de su casa Se desallaba Simplemente Bueno pues necesitamos Una educación emprendedora Que no sea solo Educación empresarial Que nos eduquen Para emprender Para ser capaces De desarrollar Nuestras habilidades Personales Y para ser capaces De mejorar Nuestras competencias Y para ser capaces De mejorar Nuestras actitudes Y eso ¿Y eso dónde se entrena? Bueno pues desde mi punto de vista Hay un deporte De emprender Que se debe De empezar a entrenar En educación infantil Y a partir de eso De los cinco años Entrenas Más igual Que en cualquier otro deporte Y con eso Llegaremos A tener Deportistas De emprender De élite Nosotros en Asturias Llevamos veintitantos años Con este tema Yo me empeñé Pues ya Allá por el año Noventa y uno En que esto De emprender Era un deporte Y que había que entrenar Como si fuera un deporte Bueno pues Desarrollamos Nueve Programas En mi época De gerente De Van Dalón Ahora llevo Casi tres años Jubilado Me imagino Que alguno más Se habrán desarrollado Pero Fundamentalmente Lo que yo pretendo Es Que haya Un tipo de entrenamiento Cada año Que toque Distintos Distintas áreas Por ejemplo Hicimos Un programa de primaria Donde Los chavales Desarrollan Una cooperativa Crean La cooperativa Ellos La cuestión es Que el entrenador Es el profe Pero deja Lógicamente A los alumnos Hacer Entonces Crean su cooperativa Ponen su capital social Hacen el logotipo Hacen todo el desarrollo De la creación De una empresa De una cooperativa Y luego El segundo trimestre Deciden fabricar Un producto Lo fabrican Y lo venden Y lo venden En un mercado En mayo Con otros muchos Chavales En el entorno Y luego Analizan Que pasó Pero hay Un programa Que tiene que ver Con la innovación Tecnológica Donde los chavales Fue ir desarrollando Y ya salieron Y ya salieron Unos cuantos Que se fueron A estudiar cine El de emprendimiento Social Los profes Dicen A final de curso Que hay entre Un 15 y un 20% De chavales Que quieren seguir Trabajando En el campo En el campo social O sea que bueno Está claro Que si entrenamos A ese deporte Y dentro De ese deporte A una actividad Concreta Eso va a servir También de orientación A los chavales Bueno pues tenemos Un montón de programas Los que tengáis interés Pues ya iremos Hablando de ello Pero ahora voy a ir A los resultados Que me interesa mucho Que tengamos una idea Por ejemplo En Asturias Cada curso Hay unos 28.000 alumnos Haciendo algún programa De educación emprendedora Que representa Uno de cada seis O uno de cada siete Cuando en España La media es Uno de cada catorce O sea Asturias es Una región poco emprendedora De siempre Por su pasado Por su historia Y sin embargo En este momento En todo lo que tiene que ver Con la educación emprendedora Estamos arriba Y luego Fuera de Asturias Hay unos 20.000 De programas Que fuimos exportando O sea A mí me pareció Que en cuanto Aquello funcionaba En Asturias Había que llevarlo fuera Y desde hace 15 años Estamos exportando programas Alguno concretamente En Mallorca Precisamente O sea que En Asturias De los programas Desarrollados por Valladol Hay 28.000 Más 20.000 de fuera Y desde la puerta Desde la puesta en marcha En Asturias Hace 21 años Más o menos Y fuera de Asturias Unos 15 Bueno pues Unos 170.000 alumnos Pasaron por esos programas Y en el resto de España Incluso Latinoamérica Porque Implantamos programas En cinco países Latinoamericanos Pues eso Unos 300.000 En total Y formamos Unos 3.000 profes Que siguen Sin abandonar No abandonan Aria Con lo cual Quiere decir Que el tema Está bastante Bien logrado Fundamental Que lo que yo propongo Es que haya dos horas A la semana De educación emprendedora Igual que hay dos horas A la semana De educación física Y bueno Ahí estoy peleando Por conseguir Que eso Vaya adelante Estoy haciendo un estudio Que los que tengáis interés Simplemente es entrar En 3W Educarparaemprender.es Y están todos los datos ahí De momento Porque Debo tener Con un tercio hecho De momento Aparecen como 580.000 alumnos En España Haciendo algún programa De educación emprendedora De los 60 que tengo detectados Que figuran en el estudio Número de centros educativos 8.000 Bueno Todo eso que podéis ver ahí Claro Mi objetivo es Que los 8 millones de alumnos Que hay Entre 5 y 20 años En España Hagan dos horas A la semana De educación física Perdón De educación emprendedora Igual que hacen dos horas A la semana De educación física En eso voy a tardar Un poco más De momento Hay esos 580 Calculo yo Que en este momento Hay unos 800.000 Por los programas Que me faltan Por llevar adelante Bueno Esto se me pone rojo Quiere decir Que es posible Y que estamos en ello Y que lo vamos a conseguir No ser Yo viví la época En la que se implantó La educación física Estaba documentando Con la gente De Valladolid Que yo jugué A balonmano Primera división El equivalente A la segunda De fútbol En Valladolid En la temporada 67 68 Y no había Una cancha Cubierta Y estábamos jugando En primera división Hoy día hay Hay educación física Hay todo lo necesario Para que En este Este país Haya llegado a ser Un país De primer nivel mundial En el mundo deportivo Bueno Por qué no Hacer esto mismo En el mundo del emprendimiento Y llegar A que España sea Diría yo En 10-15 años Un país Referencia A nivel mundial Para lo cual Lo primero Es que nuestros políticos Y nuestros gobernantes Se den cuenta De que tenemos Un fracaso Escolar terrible Y que hay que atacarlo En paralelo A seguir Potenciando La educación emprendedora Cualquier cosa De esto que necesitéis Me tenéis a vuestra disposición Muchas gracias Gracias